Hola que tal, soy Bernardo Méndez y estamos en Comic Con Eso que les estamos mostrando son los diseños originales Y algunos prototipos que no se hicieron Como esta diseñado y el producto final Los prototipos El producto final Los prototipos no se venden, nada mas te los enseñan Una cosa maravillosa Que pueden encontrar aquí en la Comic Con Art Studios Inc. Son los que hacen estas cosas Pues bueno, soy Bernardo Méndez y nos despedimos porque esto ya se acabo Ya nos dijeron que ya nos vamos Desde Comic Con 2016 Bye